Ok, bien, bueno, comencé a jugar pero no comencé a grabar, entonces solamente lo que hice fue tomar munición de aquí, eran balas de pistola, aquí había 10 o 5 balas de rifle que vendí, acá había una, una, un barril y al fondo por ese camino hay dos, y también para allá está el señor mercader con el que podemos mejorar las armas. Y bueno, esta parte es un poco, esta parte es fácil, lo único que debemos hacer es llegar hasta el punto, un punto estratégico que es este acá, pero antes de ir allá voy a, no quiero entrar aquí, necesito abrir esto, creo que, oh shit, mierda, ok. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, es subir aquí arriba. Y una vez que estamos acá. Te, te, tenemos que estar bajando para, para tomar nuestras ganancias. No dio nada, chingao, sube, 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 sube. Y solamente tenemos que tener cuidado con los, con los que tiran hachas. Y bueno, ¿quién más viene, quién más viene? Lo que estoy haciendo ahorita es simplemente hacer que vengan todos. Acerca vengan todos, acerca vengan todos, acerca vengan todos. Este señor. Dijito, no me diga imbécil. El imbécil es usted, señor. Bueno, aquí para ser el tonto me van a matar. No, no voy a morir, no voy a morir. Y bueno, van cayendo. Y como pueden ver. Van muriendo solos. Sin que yo mueva. Ninguna, ningún dedo. Mueren solos, mueren solos, mueren solos. ¿Ya son todos o hay más gente? No sé. Pero bueno, voy a subir hoy. Bueno, está uno arriba, la verdad. ¿Qué es ese que está ahí? Pero ese cabrón se muere solo. ¿Quién chingón nos está siguiendo? Hijo de puta. Hijo de... Chinga, bueno, no hay peda. Tengo chingos de vida, carnal. Te vas a morir con tu camarada, carnal. Se murió, se murió, se murió, se murió. Creo que ya son todos. Ya son todos. Bueno, ya son casi todos. Estas balas las vamos a vender, porque no las voy a necesitar, la verdad. No viene nadie, 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 no viene nadie. Ok, bien. Vamos a bajar por acá. Camino largo, ya saben. Me gusta caminar. Ejercicio. Bien. Bien, hay que matar a este viejito. Agárrenlo. Y esto, ya es todo. Solo, solo quedan dos a lo mucho. Que es ese señor y el señor de ahí arriba. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿A poco llegó hasta acá? No me jodas. No me jodas. Nah, 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 nah. Eso, esto está mal, eso está mal. ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, 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 bueno. En fin. Estoy vivo. Ah, que llevo las vestas. Aquí hay escopeta. Esa es trampa, oh, me jodas. Esa es trampa, güey. Esa es trampa, güey. No me jodas. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto, carnal. Voy a... De todo modo voy a regresar, pero primero quiero hacer algo. Quiero recoger los bienes de aquí. Aquí hay pesetas. Aquí no hay nada. Y acá hay pesetas. Bien. Bien, bien. Bien, bueno, voy a continuar. Bueno, voy a regresar un poco. Y acá hay un sitio que no podemos acceder. Arriba. Bien. ¿Te quieres morir o no? Se murió el señor. Se murió. Bueno, se despaso. Y hacemos eso porque... Si subimos sin tumbarlo, nos da un hachazo. Y bueno, como dije anteriormente, necesito ir a... Por la... A venderle al mercader las balas de rifle que no voy a usar. Y es una manera de hacer dinero. Vendiendo munición que no necesitan. Hasta cierto momento, ¿ok? Entonces... Pueden traspasar esto. Un error del juego. Bueno, vengo a vender esto. Bien, bien, bien. Ok. Bien. Tengo todo. Tengo todo, sí. Tengo todo. ¿Cómo va mi maletín? Está bien. Estos señores van a ser aldamios, la verdad. Tienen... Tienen... Inteligencia. Esa palabra. Inteligencia. Bien, bueno. Aquí ya tomé lo que necesitaba. Bueno, los barriles de aquí. Y aquí hay pocos enemigos. Contaría unos 10 en total. Quizás menos. Quizás un poco más. Pero bueno, no importa. Pero... Venga, señor. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Dónde está, señor? ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Señor! ¡Grocero! ¡Me dijo imbécil! ¡El imbécil lo será usted! ¡Muera! Y te moriste, cabrón, te moriste Bueno, dame tus riquezas Dame... ¡Un forastero! Un forastero, vengan para acá, no quiero acercarme a su hábitat Quiero que vengan al mío, vengan a mi hábitat ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ese señor de la hacha me la va a tirar! ¡Chinga su madre! ¡Sí! ¡Señor! Bueno, primero matar a este cabrón ¡Viejito! Usted como es más anciano tiene menos vida Este por ser más joven tiene un poco de más vida Pero es más tonto La verdad que cuando tiren arma es mucho más fácil eliminarlos porque sus movimientos son más predecibles Y todo, dinerito, dinerito, pocetitas Aquí no creo que haya nada No sé Bueno, dinero Hay algo Saltar por esta ventana Aquí hacemos esto Se mueren todos Se mueren todos A romper todo Para que no haya problemas después Dinero 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 ¡Venga señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Venga conmigo Venga, venga, venga Hijo de tu puta madre Ven, güey, chingado Estado, eres un tonto Muera, muera, muera Muera, antes de que venga tu camarada Estado Para tu camarada ¿Tiene arma o no tiene arma? Tiene arma Venga, 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 venga Venga, 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 venga Señor, calvo Señor calvo, usted se me arrodilló Señor calvo No soy Dios para que se me arrodille Pero bien Ok Vamos a continuar Y aquí, ¿aquí qué hay? Bueno, aquí está El tesoro este Es una Máscara que se puede combinar con Otras cosas más para que su valor suba Y... bueno Dinero Y acá está una Hierba Si mal no recuerdo es una hierba Sí Bien Vamos a continuar Sí, continuar 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 Aquí está un señor Que nos dice Agárrenlo Ahí es Y es Ese señor Es el que tiene la La muerte más Atroz Sí Dije atroz Pez Pez Muérete Muérete Hay como cuatro peces en total No, hay cinco peces Ese es el más grande Este señor gigante Es el que me va a recuperar Usted es el más grande Y es el más tonto Señor Bueno, aquí hay Pececitos De colchinga Se me escapó el cabrón Viene Vienes 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 Ok Se murió Llevo uno Faltan Otros Tres Más Ok Faltan dos Aquí está otro ¿Dónde viene? Es un tonto Pez tonto El otro está acá Por la escalera Ok Y tengo ¿Cuántos peces? Tengo Cuatro peces Bueno, voy a hacer esto Antes de seguir Ahí está Y bueno Si vienen mal De vida Aquí pueden Recuperar su vida Ok Bien Aquí Tenemos a unos cuervos Retrocedemos un poco Y este es para que Este no corra Y después Le damos a esta Ok Asesinamos a los dos cuervos Que están acá Tenemos cuidado Con estas plantas Estas trampas Digo Acá está otro Acá está otro tesoro También Y es como el de la granja A este solamente Tenemos que darle Primero A la Al palo Que lo está sosteniendo Porque si le damos Primero al tesoro Cae en el mugrero Y se ensucia Y vale menos Muy bien Vamos por acá Vamos Sí Aquí ya termina El capítulo en sí La verdad Pero Lo que voy a hacer yo Es lo siguiente Bueno Aquí solamente es para arriba Y derecha o izquierda No importa Se abre la puerta Abrimos este Closet Vamos acá Aquí hay Balas de la De la pistola Y tenemos que tomar Esa llave Esa llave Pero yo no la voy a tomar ¿Por qué no la voy a tomar? Porque primero voy a recoger Todo lo demás Todo lo que hay En este sitio Para cuando Para que la siguiente vez Que 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 haga esta parte Sea mucho más Bueno No más fácil Sino un poco más rápida Ok Aquí hay un huevo En el horno Digo Aquí en cocina Hay un huevo Generalmente la gente Lo pone encima De acá Pero bien No sé Aquí No hay nadie Ahora Por ahora No hay nadie Ok Y aquí hay balas De la TMP Y esas balas Yo no las voy a vender Porque En sí Lo que quiero comprar Es La TMP Pero No ahora Sino Un poco más adelante Bueno Ya es todo Como pueden ver Tengo El maletín Casi Lleno Pero bien No importa No importa No importa Entonces ya Vengo aquí Y Hago esto Y Tomo la llave Y Aquí termina el capítulo Guardar Guardo en esta Sí Guardo en esta Y Como pueden ver Estoy jugando profesional Entonces Eso es todo Adiós